Yo, buscabas a un tipo real, debes de estar de enhorabuena Problemas con la ley de Akiris a lo Hemingway Y que decir de lo de ser un inmigrante En la sala con rumanos a los que no querrías delante En Venecia en reservaos hasta arriba de cocaína Pillo mi pasta y me piro, estoy muy por encima Conozco a niños que cobran por dar el agua a la esquina Conozco a niños que siendo niños se arruinaron la vida En la mesa con ladrones que hablan de todo delante de su vieja El hermano chico ahora está entre rejas Me pregunto esa puta vida como coño se deja La puta lana es la condena pa' la oveja Por eso solo escapo, porque soñaba ser arquitecto no un capo No se llega viejo por guapo, más vida que un gato Os busco pero nunca estáis Me odio a mí mismo, por eso pillo otras nikes Mira mis ojos salvajes buscando salvación En mi habitación gritando un micro dinámico Casi en un ataque de pánico No encuentro redención Le pongo buena intención, pero es todo falso Así que subo a la sierra descalzo Corro hasta que me fallen las piernas y aún así no descanso Escribo al broker, doy unos toques Hago unos euros y algunos más Y pillo algo de fruta antes de cenar Es mi escalada social sin acusas de allanamiento Caminando con pies de plomo para no acabar en el mar Con pies de cemento, me bombea el coral lento Soy opulento, estudio sabiduría oriental Tengo este modo letal de rimar sobre el beat Pero nunca paro con los rappers porque no tienen na' pa' mí Nunca estoy con mi familia porque no viven aquí Esta mierda me asfixia, pero es que es así Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.